Y así es, chavos, brothers y brothersitas, pues aquí yo sigo pegadito, caray, pegadito, siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel y todo este rollo hijo de su maíz que está pasando entre Araceli Arámbula y Luis Miguel. Hace poquito, chavos, acabamos de ver que, bueno, pues la abogada de Luis Miguel salió a aclarar todo lo que se ha venido diciendo Luis Miguel, que son puros chismes, lo aclaró. Ya salieron también los amigos de La Tóxica a defenderla y hablar mal de él y de la abogada de Luis Miguel. Y bueno, pues ahora no nada más fueron los amigos de La Tóxica. Ahora la misma Araceli Arámbula acaba de salir hablando, dando entrevista por teléfono en un programa español diciendo exactamente qué es lo que está pasando y dando la versión de ella. Está interesante, vamos a ver esto, chavos, está... Te voy a hacer preguntas específicas de cosas que se han dicho en España. Se ha dicho que el padre de tu hijo ha depositado casi un millón cuatrocientos mil dólares y que Araceli Arámbula no los recoge porque no quiere. No, no, no. Esa es una situación que tiene un proceso y que no puede ser en el momento que la gente lo quiera, lo desea, pues de tener una deuda de cuarenta y ocho meses. Yo creo que esto sucedió definitivamente en septiembre cuando ustedes me escucharon hablar con la prensa en una conferencia que yo asistía, yo asistía a un evento de unas cosas y después de ese día, porque yo fui la primera, las primeras dos semanas de septiembre y esto sucedió a finales de septiembre cuando ellos depositaron. Eso finalmente, la cual nunca me notificaron, nunca. Y si está ese dinero, que lo comentan. Por supuesto que es de mis hijos, por supuesto que es de ellos. Lo chistoso aquí que ella dice que nunca la notificaron cuando la abogada Luis Miguel dijo que se la notificó por todos los medios habidos y por haber y en todas las casas donde Araceli se sabe que ha vivido y que tiene. Entonces, la notificaron por todos lados y ella no quiso recoger el dinero. Ahora ella está diciendo que nunca la notificaron. Pero ella, la gente siempre estuvo diciendo que no era deudor cuando existe una denuncia por esa razón, porque sí se debían esos cuarenta y ocho meses. Y que esos cuarenta y ocho meses son de los chicos, de mis hijos. Pero esos cuarenta y ocho meses se debieron porque Araceli Arámbula cerró sus cuentas de banco y ella nunca quiso sacar el dinero. Nunca se lo pusieron a depositar y ella nunca quiso el dinero. Entonces, ahora ojalá ellos le pregunten por qué cerrarse tus cuentas de banco para que no te depositaran. ¿Por qué tarda tanto tiempo en poner esa denuncia como se ha comentado que han pasado cuatro años? Mira, nuestra presentadora, Emma García, te pregunta si habían pasado cuatro años desde que él no había pagado. ¿Por qué tarda tanto en poner la denuncia si llevaba cuatro años, incluso hace años también? Por he tardado 15 años. Por tener consideración, porque creen que lo principal es el bienestar de mis hijos. Nunca quería que estuviera, justamente que estuviéramos en este proceso. Y bueno, que haya llegado hasta España, tíos. O sea, cosa que han dicho, les agradezco la gente que ha dicho la verdad. ¿Por qué está hablando como española? ¿Qué se siente española también? ¿Cuál es el rollo? La gente que no dice la verdad, pues bueno, porque siempre existen los dos lados y siempre existe una defensa. Pero nunca contestó la pregunta. O sea, la presentadora le dijo, ¿por qué tardaste tanto en meter una denuncia si por cuatro años supuestamente no te depositó nada? Eso lo hubiera hecho desde el primer año que no le deposita, ¿no? O a los meses que no le deposita, tenía que hacer una denuncia. Se esperó cuatro años y le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué te esperas a que Luis Miguel venga en tour? ¿Por qué te esperas a que Luis Miguel empiece a hacer muchísimo dinero? ¿Por qué te esperas hasta ahorita? ¿Por qué cierras tus cuentas? No contestó esa pregunta. Y también habrán amigos y conocidos y gente que quiere quedar bien y bueno, pero en este momento la verdad está con nosotros y no se trata de dañar a nadie, en absoluto. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar la presentadora que le daba la pregunta. Dile que hay una parte de la gente que dice que esta demanda coincide con la gira de Luis Miguel y que está hecho con un objetivo, coincide con la gira de Luis Miguel y que está hecho con un objetivo maligno, intencionado. Vale. Me dice mi presentadora que hay mucha gente, que es verdad que aquí se ha dicho que esta demanda coincide con la gira de Luis Miguel y dicen a la Serial Ámbula lo está haciendo o para aprovecharse ella o para hacer daño a la gira de Luis Miguel. Pero aprovechar que, mi amor, o sea, realmente yo soy una persona muy afortunada que me ha ido muy bien antes de Luis. Durante he tenido cosas muy exitosas, así que la verdad esto no se trata ni de dinero, ni de poder, ni de dañar a nadie. Simplemente se trata de que en este momento se tenía que hacer porque los otros años la gente de él desaparece. O sea, este proceso es la tercera vez que se hace. Y este dinero, esta cantidad que ustedes hablan, sorprendentemente, que es mucha. Por supuesto, es una gran cantidad porque imagínense todo lo que debía. Y aparte, esa cantidad es solamente un fideicomiso, un fideicomiso que es para los estudios de mis hijos cuando estén en la universidad, los dos. Se han manejado. Pero ¿por qué no dice? ¿Por qué cerró las cuentas? ¿Por qué nunca quiso recuperar el dinero o recogerlo? No contesta esas preguntas, nada más está diciendo que debe y que debe y que debe, pero no está diciendo. Nada más dice que debe y que no pagó y que no pagó cuando Luis Miguel dice que sí pagó, pero que no dejaba, pero no podía depositarlo porque estaban las cuentas cerradas. Lo que les puedo decir es que esto se va a hacer a través de la fiscalía, a través de la ley, para justamente que les cumplan a mis hijos. Vale, perfecto. O sea, que está claro que tu interés, evidentemente, es el de tus hijos. Emma, te quería hacer una pregunta, perdona. Otra de las preguntas... Es que se oye un poco cortado. Por eso, por eso quería que se lo preguntas esto. A ver, aprovechando, oye, que está siendo muy generosa y que es la primera vez que le escuchamos hablar, dicen también por aquí y se ha publicado que ella no está favoreciendo la comunicación con su padre, que está evitando los encuentros con Luis Miguel, que esto es lo importante. Bueno, es que eso se ha dicho de la parte contraria, obviamente, para no quedar mal, pero en ningún momento se le ha negado. Las puertas siempre han estado abiertas, las puertas de la casa de mis hijos, la casa que yo compré. Y todo lo que tienen mis hijos es porque yo se lo he dado y en ningún momento ha habido ninguna negativa. Incluso en Acapulco. Estuvimos en la pandemia en la casa de Acapulco, también una propiedad que yo les compré a mis hijos con mi trabajo. Él estuvo muy cerca de Acapulco y nunca los llamó. O sea, eso ahorita es una cuestión de limpiar imagen porque viene de gira. Y si se hace este proceso cuando viene de gira es porque es el único momento en el que mis abogados se pueden poner en contacto con sus abogados porque durante el otro tiempo no aparece nadie, nadie. Ahí sí está difícil saber qué pasa realmente porque ella está hablando de cosas íntimas que pasan en su vida, digamos, diaria. Si Luis Miguel no le llama y no quiere ver a sus hijos, ella puede decir misa, no lo podemos, o sea, nosotros no lo podemos comprobar, no podemos saber si es cierto o es falso. Ahora, viniendo de Araceli, por todo lo que ha dicho y por las contradicciones que hay en todo este desastre, la verdad yo no le creo de que Luis Miguel nunca les quiso llamar, de que a lo mejor no sale. La verdad no se me hace lógico, pero bueno, podría ser, aunque ese tipo de cosas de dimes y diretes que ella dijo, que él dijo y que lo... Son cosas incomprobables que, pues la verdad, ella puede decir, pero, o sea, no se pueden comprobar. Ahora, quiero saber las cosas que se pueden comprobar, quiero que las conteste. ¿Por qué cerró las cuentas? ¿Por qué no dejó que Luis Miguel le deposita a dinero? ¿Por qué se espera hasta ahora que está haciendo muchísimo dinero en su gira para reclamarle que pague y hacer entenderle al juez de que nunca depositó, de que como no depositó supuestamente en esos cuatro años, el convenio que se había hecho hace cuatro años se debe de anular y hacer uno nuevo para ella sacar más dinero ahora? O sea, quiero saber todas esas preguntas de las cosas que sí se pueden comprobar y que sí se saben porque salen corte en el juzgado. Eso es lo que yo quiero saber. A ver, no contesta, no ha dicho nada, no ha contestado nada concretamente. Está como los políticos que dicen mucho y no dicen nada, es como cantinflas, o sea, cantinfleando. Habla mucho, pero no está contestando las preguntas que le hacen. Y estos son los terceros abogados diferentes con los que tratamos. O sea, realmente no ha sido fácil tampoco para mí, porque ellos se quieren... a la manera que ellos quieren y con las condiciones que ellos quieren. Una de las condiciones era que yo no podía hablar con ningún medio y yo soy una persona libre de expresar lo que yo quiera hablar. Vale, ahí tienes el aplauso del público que te está escuchando. Y eso es lo chistoso que siempre pasa. La mujer, que a veces es la mala, se hace la víctima y todo el mundo le aplaude porque es la víctima y es una mujer muy fuerte. Cuando a lo mejor es ella la misma mujer que no deja que sus hijos vean al padre, ella es la tóxica cuando ella es la que está ocasionando este súper revoludo alrededor de sus hijos. Entonces, si Luis Miguel le dice, pues no vayas a las cámaras, o sea, no vayas a los medios, no hagas entrevistas para que... No creo que sea para callarles porque no le gusta tener ese tipo de escándalos. ¿A quién le va a gustar? Pero a ella le vale gorro, se hace la mujer fuerte, se hace la víctima y voy a salir a defender a mis hijos. Cuando no es así, simplemente está dolida de que Luis Miguel ahorita tiene una novia que lo ama, se ama, tiene una vida feliz, la relación con su hija está excelente, el tour le está yendo increíblemente. O sea, Luis Miguel ahorita está en el mejor momento de su vida y eso a Araceli le quema las patas. También que se ha dicho esta semana... ...una madre irresponsable. Mis hijos ya cuentan con una irresponsabilidad. Yo no puedo ser una madre irresponsable de no ejercer el derecho. ¿Y ha sido responsable de que no acudiesen a la boda de la hija de Luis Miguel? Todo y que con estos 48 meses que ellos deben, sería un abono hacia mí por todo lo que he gastado. Y aún así, no. Esto va a ser un fideicomiso para los estudios de mis hijos. Exacto. Pero aquí está diciendo que todo lo que se debe de esos cuatro años va a ser como un reembolso de lo que ha gastado. Bueno, pues, si ella hubiera dejado las cuentas de banco abiertas, ese dinero que Luis Miguel depositó hubiera entrado como si nada y nunca hubiera tenido ella que gastar dinero porque lo agarró de allí y es lo que debió haber hecho. No es un reembolso, es simplemente que ella cerró las cuentas y no quiso el dinero para hacerle pensar al juez que nunca depositó, que nunca le importó, que el acuerdo se tiene que cancelar para ahora cobrarle más dinero. O sea, todo es plan con maña, pero no lo dice. Se hace la víctima, nada más. Hay otra cosa importante. Michelle Salas se acaba de casar en Italia y se ha dicho esta semana. Michelle invitó a sus hermanos, a los hijos de Luis Miguel y Araceli lo impidió. No, no, no. Bueno, es que siempre va a ser noticia el que sí, el que no, no, en absoluto. O sea, yo me comuniqué con ella en julio, le escribí para saber dónde se iba a casar, para tenerlo con tiempo porque incluso dije, bueno, en caso de que no vaya su papá, con muchísimo gusto le ofrezco que vaya a mi hijo a entregar. Pero ¿cómo va a ir el hijo de 16 años o qué, 17, no sé, a entregar a la media hermana? ¿Por qué? O sea, en ese caso la mamá, Estefana, se hubiera sido la indicada para entregar a Michelle. O sea, ¿por qué? Eso no lo entiendo. Y la última pregunta. Pero déjame decirte, te contesto. Sí fueron invitados, pero fueron invitados en octubre. Entonces, como no tenían la firma del pasaporte del padre, ¿tenían el pasaporte de los anjos? El 2 de octubre, exactamente, según la información que tengo yo, es cuando... Aquí están diciendo que el 2 de octubre, que fueron invitados, no tenían el pasaporte. Y ayer que oímos a la abogada, Guantier, que oímos a la abogada de Luis Miguel, dijo que hace 10 meses se aprobó la entrega de los pasaportes y Luis Miguel firmó. Entonces, los pasaportes, si no tenían pasaportes en octubre, no es culpa de Luis Miguel. Él lo aprobó hace 10 meses. Si no tenían el pasaporte es porque la mamá no quiso sacar los pasaportes de los niños, porque los pasaportes Luis Miguel los aprobó hace 10 meses. Entonces, estamos en noviembre, vamos a poner octubre, háganle 10 meses para atrás. O sea, ellos pudieron haber tenido pasaportes para ir a la boda, pero obviamente la mamá no los sacó, porque Luis Miguel los aprobó hace 10 meses. Obviamente no querían que Araceli, que fueran los hijos de Luis Miguel, a la boda, obviamente. Ahora, dice que los invitaron una semana antes de la boda. Bueno, pero los invitaron. A Luis Miguel, nosotros estamos seguidos aquí en su gira. Ni siquiera Luis Miguel sabía si iba a ir a la boda o no. Luis Miguel se decidió en el último momento y canceló su show para ir a la boda. De hecho, si él hubiera sabido con más tiempo de anticipación que iba a ir a la boda, él nunca hubiera puesto un show ese día que tuvo que cancelar, porque si él hubiera sabido que iba a ir a la boda, pues no lo organizan el show para no tener que cancelar. Cuando se entera que va a ir, cancela el show y es cuando invitan a los hijos y es cuando la mamá, obviamente, no tenían el pasaporte, pues no se lo sacaste, porque el pasaporte estaba autorizado desde hace 10 meses. Dile con su abuela a Araceli Arámbula, que me está gustando mucho tenerla en directo y que conteste a todas las preguntas con esta claridad. Pero es que no ha contestado ninguna pregunta. O sea, no contestó por qué cerró las cuentas, por qué nunca quiso que Luis Miguel le depositara, por qué nunca recibió las certificaciones, ni contestó ni fue a recoger el dinero. O sea, no ha contestado nada de eso. Obviamente, nosotros ya sabemos las respuestas por la abogada de Luis Miguel, pero esas preguntas claves nunca las contestó. Y con esta contundencia. ¿Cuál contundencia? ¿Cuál contundencia? Una gozada de Susana, porque ahora... Bueno, es que también el público se merece saber la verdad y tiene mi respeto. Lo que pasa es que yo he permanecido callada, porque realmente cuando hablé fue porque ya fueron muchas provocaciones en el sentido de decir algo que no es. Y a mí no me parece justo. Yo siempre voy a hablar cuando algo no me parezca que está bien y cuando no sea la verdad, o sea... Ahí todos aplaudirle. ¡Ah, como focas! ¡Bien! ¡Muy bien! A pesar de que no se trata de manchar la imagen de nadie. Mis hijos siempre han sabido que tienen un gran padre, que tienen, bueno, que su padre es un gran artista, quiero decir que es un gran artista, que se sientan orgullosos de él. Ellos ya se dan cuenta que no... Que no está él. O lo que debería estar. Ojalá que en algún momento tengan ese apoyo, ¿no? Una pregunta más. Pero el apoyo moral, ojo, no se trata de lo económico. No se trata de lo económico porque a mis hijos no les falta nada. Mis hijos incluso viajan en avión privado desde hace dos años. O sea, ellos... Entonces, si no se trata de lo económico, entonces nada más se trata de joder. Y de hacer la vida imposible a Luis Miguel, porque si no se trata de lo económico, ¿para qué hace todo este choro? Si no le falta el dinero, si no quiere más dinero, ahora que Luis Miguel está ganando más dinero. Si no se trata de nada de eso, entonces nada más se trata de joder. No les falta nada. Simplemente es una cuestión, una cuestión que es un derecho que tienen, un derecho propio. La última pregunta, que es muy divertida, pero por lo menos para nosotros. ¿Tú crees que Luis Miguel finalmente pasará por el altar con Paloma Cuevas, teniendo en cuenta que nunca se ha querido casar, incluso teniendo hijos contigo? Mira, Aurelio, eso a mí no me corresponde decirlo. Pregúntaselo a él. A mí me parece una pareja fenomenal, como dicen ustedes. Yo creo que tienen mucho en común ellos, ellos se parecen porque, pues, yo los conozco a los dos y yo creo que, mira, hasta linda pareja me parece que hacen. Entonces, eso no tiene nada... ¿Qué pensaban que iba a decir? Lo contrario, obviamente le conviene decir eso para que no se oiga que está ardida, que está dolida, que... inteligente. Pero ahora, pero ahora, pero ahora, tú estás sacando la versión. No tiene nada que ver con esto de mis hijos. Lo único que es verdad que... Dale las gracias, por favor, que no quiero yo abusar de la conciencia. Oye, que te queremos dar las gracias, Araceli, de España. Este es el público, te quiero dar un aplauso. Abrazos y besos a mí, a la familia española, a todas las niñas, a Nisa y a todas las chicas. Perdona, vuelve a repetir que no te hemos escuchado. Les mando todo mi cariño, todo mi amor, gracias por el apoyo, pero el apoyo siempre en mis novelas, porque ahorita esto es una situación que pasará, se arreglará, pero, pero bueno, lo que siempre perdura es la serie, es el cariño y gracias, besazos hasta España. Gracias, Araceli. Hablando como español, Araceli. Chavos, no sé qué piensan. A mí la verdad no me convence, nunca contestó las preguntas, como lo digo. Quiero saber qué están pensando ustedes. Digo, yo no soy abogado, yo soy músico, cantautor, toco la guitarra. Yo nada más estoy tratando de entender lo que está tratando de decir esta mujer, que en mi forma de pensar, pues no, no tiene sentido, nunca contestó ninguna de las preguntas y les juro que estoy tratando de ser parcial, porque si Luis Miguel hubiera hecho algo malo, yo mismo también lo diría. O sea, no se trata de apoyar a Luis Miguel a ciegas, se trata de ver qué es lo que realmente está pasando y hablar de eso, ¿no? Entonces, si ustedes creen lo contrario, creen que estoy mal yo, creen que sí, contestó, por favor, déjenmelo saber. Quiero entender la situación, porque pues hasta el momento no. Así que bueno, chavos, por favor comenten, háganle share, like, subscribe, háganle click a la campanita para que nunca se pierdan un episodio más de La Fregadera. Aquí se analiza y se reacciona a tus artistas favoritos. Yo soy Serralde, Brothers y Bodecitas, los amo.